¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo me gustaría hablar de Christensen, que para mí está siendo un fichaje fantástico Pero fantástico, fantástico, fantástico Jugador que vino gratis y que en su día... A mí el fichaje de por sí ya me gustó, ¿no? Dije, este tío es un buen jugador, yo ya lo había visto jugar y creo que... Bueno, todos lo habíamos visto jugar Y bueno, fue un fichaje un poco silencioso Por el hecho de que había hype de otros fichajes como Lewandowski, Rafinha, Koundé ¿No? Cuando venieron jugadores que en teoría tenían más categoría que él Pues él quedó un poquito en segundo plano Pero claro, cuando hablamos de este jugador hablamos de un central con experiencia en Europa Con experiencia en la Premier, titular de un equipo que hace nada fue campeón de Europa Además, la Premier es la liga más competitiva que hay Y bueno, fue un jugador muy importante, ¿no? De ese Chelsea de Tuchel con un modelo de juego bastante cercano al del Barça Sí que es cierto que... Bueno, incluso del propio Tuchel hubo ciertas críticas de una especie de falta de personalidad, ¿no? Que si tenía miedo escénico Problemas en los partidos importantes Que si le entraba indisposición gástrica Bueno, muchas cosas que se dijeron que a día de hoy Pues a mí me parecen tonterías, ¿no? Porque si algo hemos visto de Christensen es que es un jugador bastante sólido, ¿no? Y que hasta ahora pues lo hemos visto muy adaptado Que en muy poco tiempo ha conseguido hacerse... Yo creo que a día de hoy es titular indiscutible del Barça Jugador muy completo Jugador muy Barça Yo lo veo un jugador muy Barça con una salida de balón limpísima Pero limpísima Defensivamente no le recuerdo apenas errores Que sí que hemos visto en el Barça Pues jugadores que han sacado muy bien la pelota, ¿no? Como por ejemplo Eric García Incluso Mingueza era un jugador que sacando la pelota Pues no te generaba problemas Pero luego defensivamente pues te hacían cada error que... Pues que tú no te puedes permitir en un Barça, ¿no? Y bueno, yo creo que Christensen además tácticamente Para empezar entiende muy, muy, muy Pero que muy bien lo que le pide Xavi Lo que le pide Xavi Xavi a los centrales le pide que saque bien la pelota Que si el rival se encierra que dividan, que conduzcan Que de alguna forma sean el primer jugador en atacar, ¿no? Que sean jugadores que ayuden al equipo a llegar bien arriba Y por ejemplo darle balones a Pedri Darle balones a Lewandowski Darle balones a los extremos Darle a los jugadores de calidad, ¿no? Ese pase que ayude a empezar ese ataque Y hasta ahora hemos visto en Christensen Que eso lo han entendido perfectamente Perfectamente Yo lo he visto, por ejemplo, otro día contra el Atlético Lo vi hasta disparar Me acuerdo que el Areti estaba encerrado Y Christensen intentaba Sumarse un poquito, ¿no? Dividir, intentar que a algún jugador le saliera No le salía nada Y dije Y dijo, bueno, voy a chutar Voy a chutar Y el tío, pues La verdad es que en ese aspecto lo veo muy bien Además también se complementa muy bien con Araujo Muy bien Porque si es verdad que No es esa bestia defensiva como es Araujo No, porque yo cuando veo a un jugador atacar Y veo que se enfrenta Araujo Estoy muy tranquilo En ese aspecto estoy muy tranquilo con Araujo A lo mejor con Christensen No estoy tanto en ese punto Pero Claro, por ejemplo Araujo tiene esos pequeños detalles De salida de balón que le cuestan A veces se le va un poquito la olla En cambio A Christensen lo veo muy, muy, muy sereno Muy, muy sereno Y otra cosa Tener un central del nivel de Christensen Ayuda a que Koundé pueda jugar de lateral derecho Y esto al Barça le viene muy bien Porque en esa posición estamos bastante cojos Y Koundé en de lateral derecho da un nivel muy alto Christensen de central da un nivel muy alto Y Araujo pues más de lo mismo Y cuando tienes algo así pues La verdad es que se nota Se acaba notando cuando el Barça tiene una defensa competente Y cuando no Además por lo que podemos ver Parece ser que Christensen ha caído muy bien En el vestuario del Barça Ha caído de pie Se lleva muy bien con De Jong Ya le hemos visto varios Bueno, varias fotos en Instagram En las redes sociales Donde pues comparte tiempo con De Jong El fin de año lo pasó con el propio Frenkie Con Lewandowski Con Sergi y Roberto No sé A mí me sorprende que los cuatro estén tan juntos, ¿no? Porque por ejemplo Dos acaban de llegar este año Y no sé Sergi y Roberto como que no pinta mucho, ¿no? Como amigo de ellos Pero bueno, por mí encantado Además es uno de los capitanes Y esta adaptación también En el vestuario Creo que es un tema importante Para entender un poco su rendimiento, ¿no? Al final es un jugador danés Que viene de la Premier Que no ha pisado España en su vida Una cultura a lo mejor diferente A lo que viene a ser la cultura de aquí Y bueno, parece ser que ha encajado perfectamente Y yo desde aquí pues obviamente lo celebro Y retomando un poquito el tema de antes Qué importante Qué importante es tener a jugadores así Jugadores élite Élite Jugadores que en el momento En que tu rival te está apretando Que no te salen las cosas Que el ataque no fluye Que tienes que aguantar Que hay partidos que se tienen que vivir así Al final el rival También juega Y sobre todo al nivel más alto, ¿no? Ya lo vimos en Champions Cuando un Bayern te aprieta Cuando un Inter te aprieta Y no te salen las cosas Porque el rival, repito También juega Es importante tener una defensa Que te sepa aguantar, ¿no? Que sea ese sustento del equipo Cuando el juego a lo mejor no es el mejor Y tener pues por ejemplo A Valde Koundé Araujo El propio Christensen Jugadores así Te hacen ganar estos partidos Te hacen ser líder de liga Y qué pena la Champions, ¿eh? Qué pena la Champions Qué pena que no estuviera Araujo No estuviera Koundé tampoco al 100% Que Christensen también llevaba poquito tiempo Que Valde aún no se había asentado Qué pena Qué pena Porque yo estoy convencido De que ahora mismo El grupo de Champions Es ahora mismo Y estoy, vamos Plenamente convencido De que ese grupo lo pasamos Lo pasamos 100% A Xavi le ha faltado tiempo Por muchos palos que quieran darle Por muchas cosas que se quieran decir Ha faltado tiempo Y bueno Parece ser que La defensa va bien Así que Toca ser positivo Se le ha habido una Supercopa de España También agradecer a Mateo Alemán y a Jordi Cruyff Este fichaje Porque es un fichaje Fantástico Fantástico Repito Gratis De nivel inmediato Y que tiene pinta Christensen De que puede estar varios años aquí, ¿eh? Y convertirse en un jugador Bastante importante No sé si siempre será Un titular indiscutible Porque por ejemplo Si viene un lateral derecho De alto nivel Pues obviamente Koundé Araujo También suena pareja de centrales Difícil Difícil de quitar Pero Pero hasta ahora Yo espero ver a Christensen De titular Siempre Siempre que se pueda Y Y a seguir Y a seguir Porque este jugador De verdad A mí A mí A mí A mí me encanta A mí me encanta Y a mí me tiene encandilado Y bueno Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el primer vídeo De esta nueva época Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Pues apoyadlo con un like En los comentarios También quiero ver vuestra opinión Si os ha gustado el contenido Pues os podéis suscribir En la descripción Tendréis mis redes sociales TikTok Twitter E Instagram Y nada chicos Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós